Hola, muy buenas tardes. Vamos con la previsión del tiempo para el fin de semana. Mañana sábado vamos a amanecer con intervalos nubosos. Serán cielos poco nubosos, pero las nubes irán en aumento a lo largo del día. Preparándonos para un domingo que nos espera con cielos totalmente cubiertos y con precipitaciones. Pero eso será el domingo, para mañana sábado. No se esperan precipitaciones. Las temperaturas continúan descendiendo y lo seguirán haciendo a lo largo de la semana que viene. Mañana las mínimas se van a quedar entre los 14 y los 16 grados. Por la zona más este de la provincia, la zona de Quintanilla, Campasper Peñafil, la mínima descenderá hasta los 13 grados. Temperaturas bastante bajas en comparación con los días anteriores, donde la mínima alcanzaba los 20-23 grados. La máxima se va a quedar entre los 31 y los 33 grados. En la capital Valladolid vamos a llegar de máxima a 32 grados y la mínima se quedará en 15. Atención al viento porque soplará flojo y variable. Por la zona suroeste de la provincia, la zona de Tordesilla, Rueda, Medina del Campo, la mínima va a llegar a los 15 y 16 grados. La máxima se va a quedar alrededor de los 31 y los 32 grados. Algún municipio incluso alcanzará los 33 grados. Hasta aquí el Tiempo de Hoy. Nos vemos esta noche después del informativo.